El iPhone Pro Max 15 ya está en República Dominicana, puede ser tuyo, dale me gusta a este video, comparte el contenido, comenta en la caja de comentarios, tú sabes que no se puede quedar, tú lo sabes, esto es lo Focke Radio. Bueno que bien, saludos señores y bienvenidos a lo Focke Radio Show, aquí estamos todo el equipo y completito hoy, que tenemos hoy Santiago Matías. Necesito a Sabrina Gómez mi vida, la religión budista, perdón, que pregona la paz, este fin de semana es Eladio Carrión, dale a me gusta, dejo un comentario ahí, quiero ir contigo para Eladio Carrión que voy a escoger dos espectadores de YouTube para que me acompañen sábado y domingo, porque este contenido sale de viernes, vengan conmigo Eladio, yo, luego del éxito del Garden, gracias a Dios y la diáspora y a todo lo que hicieron presente, digo yo voy a tener un momento de paz en mi vida, yo voy a tener un momento de regocijo en mi vida y lamentablemente eso es un sueño, Santiago despierta, haciendo imposible, despierta hijo mío, porque hay un lío, casi terminando el año, yo estoy rogando ya para la pausa navideña del edificio rojo, hay un lío, no pego una, digo yo lo que quiero es llevarme dos gente de YouTube, que dan like y comenta para Eladio, Mbappé, Mbappé, y vaina, y hay un lío, yo quiero que los protagonistas de esta historia, por favor, expongan sus puntos de vista de que diablo es que está pasando, porque hay un lío, y picante el lío en la calle, inicie comando, saludo, buenas noches, mira, primero mi comentario, no va dirigido a mi compañera Vitaly, o va dirigido hacia ella, un poquito más adelante, mi primer comentario es para el team Vitaly, te voy a explicar por qué, Vitaly sin darse cuenta, o sin hacer nada, hace mucho, me explico, han sucedido un sinnúmero de cosas en las que yo me he dado cuenta que dividirnos no es una buena estrategia, o es una opción que tenemos, simplemente no es sano, no es sano, ¿por qué lo digo? porque el dominicano, por naturaleza, su cultura, es, yo apoyo a uno y tengo que odiar al otro, el liceísta, aunque le gane al escogido, va y le echa vaina a las águilas, eso somos los dominicanos, entonces, ¿qué pasa? cuando te hablo de eso, es que nosotros sabemos competir, nosotros no sabemos apoyar, sabemos competir, por eso, en mi comentario, yo menciono el tema del Garden, y lo pongo como un ejemplo, no es, porque a mí me molestó, que en el Garden no se dieran un abrazo, a mí me importa una mierda eso, lo digo con todo mi corazón, a mí no me importa la relación de ellas, porque yo sé que a ella le faltó feo, cuando hablo de ella, Caro, le faltó feo a Vitaly, y perdón que yo tenga que utilizar este tipo de cosas, mencionar algunas cosas que pasaron personalmente e íntimamente, o sea personalmente, detrás de cámara, pero es para que el team Vitaly entienda, la primera persona que llama a Vitaly, cuando sucedió eso ese día, que yo sé que eso fue cruel, y fue un código que se violó, fui yo, y ella no sabe que fui yo el primero que la llamó, y le pregunta, mamá, dime de tu esposo, ¿qué dijo sobre lo que tú dijiste de eso? ¿qué pasó con esto? ¿qué pasó con el otro? porque yo sé que se violó el código, sí, sí, el día de la entrevista, no, no, mi amor, tranquilo, que está todo bien, mi esposo sabe, que sí, ok, ok, está bien, ¿por qué menciono esto? porque entre esas cosas hay muchas otras cosas que uno detrás de cámara siempre ha hecho para cuidar a Vitaly, y el team Vitaly nunca lo ha visto, porque si uno la quiere, uno la tiene que querer en la cámara y detrás de cámara también, ahí es donde va, tú eres testigo de cómo yo, cuando viajamos, trato, siempre he tratado a esa muchacha como que es hermana mía, o ven, y ven, comiste, cenaste, ya, está todo ready, yo no soy jefe de nadie, yo simplemente, ella es la dama del grupo, y yo la trato y la cuido como tal, es lo que he intentado hacer durante todo este tiempo, por eso le digo al team Vitaly que, o le digo a ella, que ella sin hacer nada, hace mucho, ¿por qué razón? tú entras hoy en día al Instagram de Juan Carlos Albelo, una superestrella, y lo están acabando el team Vitaly, y tú entras al Instagram de Tolentino, y lo están acabando el team Vitaly, por decir algo, Tolentino, un hombre que se la ha jugado en este país, y Ariel Santana, que es una persona que nunca se ha buscado un problema con nadie, un tipo súper amable, súper de todo, lo están acabando del team Vitaly, no es ella, es el team Vitaly, por eso yo digo que ella, aunque no hace nada, hace mucho, o aunque hace poco, hace mucho, Ariel Santana, hasta le mencionaron el tema de su hijo, de su hijo azul, lamentablemente, que eso, eso viola código, eso es una falta grave, y tú entras al Instagram de Caro Brito, y uno puede subir una foto, que no le mencionen algo, hoy Nabil subió una foto de Caro, para la Chercha, perdón, de Vitaly, para la Chercha, y le entraron, con odio, y le mencionan de todo, para sola, que se yo qué, que se yo cuánto, contó, eh, quién más, que te la, Chari, Chari subió un meme, Chari, que Chari es la reina de verdad, de nosotros, subió un meme, que hicieron en otra página, de Vitaly dando la gracia, porque es una persona muy agradecida, que dio la gracia como 70 veces en el Garden, y, se la comieron, yo hago mi comentario, que aquí todo el mundo sabe que yo quería decir algo, y no me permitieron decirlo en Estados Unidos, yo quería decirlo en privado en Estados Unidos, no me lo permitieron, pero hay algo que yo quería decir, que lamentablemente mucha gente quería decirlo, y es por eso, porque, lo que prácticamente se está viendo, y le estoy, me estoy dirigiendo a ustedes, el team Vitaly, es, que ese team, lo que está fomentando el odio, y vuelvo y repito otra vez, sin hacer nada, estás haciendo mucho, porque el team tiene que ser, para fomentar, eh, paz, y cosas positivas, me explico, paréntesis, aquel Garlen, usted no tiene que ser amiga de Caro, nadie te está pidiendo que sea amiga de ella, yo si fuera tú, no fuera amiga de Caro, ahora, fuera una compañera de trabajo, porque ya tu jefe te ha pedido a ti en ocasiones, bájale a eso, que se vea hasta feo, es mi opinión, y si yo puedo mostrarle a mi público que yo soy una persona de paz, como tú siempre te has visto, que eres una persona dulce, de paz, de cariño, porque no había que hacer algo chulo, bonito, y ya, y salí de eso, a mí, para terminar con esa partecita de los mensajes, me senté, subí una foto, y con toda la intención del mundo, de leer al team Vitaly, y tengo las capturas aquí, que las tiré, Nabil, Nabil puede ser testigo, mira todas esas capturas que están ahí, hay más para allá arriba, del team Vitaly, mencionándome el tema de mi hijo, y les voy a decir una cosa al team Vitaly, yo llegué ayer de Estados Unidos, ayer, antes de ayer, bueno, ayer, de Estados Unidos, yo leí sus comentarios, en la puerta de la entrada de Najayo, yo fui a ver a mi hijo, mientras ustedes estaban, recordándome eso, yo estaba viendo, tratando de visitar a mi hijo, y yo no, no quiero que ustedes vayan, de que, ay, que aquí nadie viene a dar pena, yo lo dije una vez en un comentario con Nabil, a mí nadie tiene que mencionarme eso, para que eso me duela, ahora, si tú, que tienes un team, no puedes controlar tu team, tú no tienes la potestad de que ellos sirvan para apoyar, más bien sirvan para odiar a quien habla de ti, coño, estamos haciendo un mal trabajo, loca, porque estamos diciéndole a mi team, odien a todo el que está al lado de mí, yo soy la mejor, yo no quería un abrazo, para que ustedes sean amigas, ni él tampoco, la otra vez, para que ustedes sean amigas, no, es que nosotros somos un equipo, y cuando estaba, por ejemplo, Jessica, nos vendíamos como el dream team, fue la única vez que yo escuché el término team, en este grupo, nos vendíamos como un dream team, mira hoy como nos vemos divididos, loco, y en eso es que yo estoy en contra, brother, yo no estoy en contra de que tú tengas gente que te apoya, tú sabes por qué, porque el team vital también dice, que quienes te ayudaron, que quienes te tienen una, 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 una cosa montada como es, una campaña montada en tu contra, ese mismo grupo que tú dices, fue el mismo grupo, que desde que tú llegaste aquí, comenzó a ponerte en lo más alto, con todo el amor del mundo, aquí nadie tiene por qué envidiarle a nadie, porque aquí todo el mundo tiene sus logros, que no hay ni que mencionarlo, aquí todo el mundo está ready, al contrario, nos hace feliz, tener entre nosotros, a una mujer, si no es la más querida, es una de las más queridas ahora mismo, eso nos hace feliz, ahora en lo que estoy en contra es, que ese amor que tiene el público, se utilice, o tu público, fomente el odio a través de eso, en eso que estoy en contra, y no solamente eso, sino fomentar el odio en contra de la misma persona del entorno, que si, que si fulano subió una foto, abrazando a Anabil, y Vitalita Bailón no la abrazó, ¿por qué tú no la abrazas a ella? Tú te pones a fíjate en los comentarios, y se está fomentando el odio, y está mal, porque somos un equipo. Yo, perdón, perdón, yo me tomé el atrevimiento de decir cosas que personas quieren decir de aquí, de este edificio, porque vuelvo y repito, tú no tienes la culpa, pero tú haciendo nada, o haciendo poco, estás haciendo mucho, vamos a guiar a nuestros seguidores, a que sepan que esto es un equipo, cuando yo supe el arrastre que yo tenía, que yo desperté, yo dije, yo dije, brother, pero yo lleno de discoteca, yo estoy número 5 en el país, en YouTube, yo solo, sin un elenco, y cuando yo supe que yo tenía ese rato, y que la gente valoraba tanto lo que yo estaba haciendo, yo dije, yo no puedo discutir con ese tipo, ¿por qué cae ese tipo y a mí no nos pueden ver divididos? La gente tiene que vernos juntos, brother, y por eso, cuando estamos en el Garden, te doy un beso y te demuestro que yo soy Robin, brother, porque tú eres el jefe, man, y a este, en ocasiones, yo voy a una actividad, en un sitio, nos pasó, y yo lo estoy oyendo, mamá huevo, yo lo estoy oyendo, como mismo tú haces con tu teléfono, suéltalo, rapa a tu madre, respeta, respeta, yo estoy respetando, tú lo mismo que tú haces, que te siente escuchado, yo lo estoy escuchando a él, suéltalo, lo estoy escuchando, estoy analizando lo que él está diciendo, y estoy mirando la vaina, buen mariconazo. Y nos ha sucedido muchas veces, que a este, él lo sabe, lo contratan en un lugar, cerca de mí, de maldad la competencia, con un par de pesos más, y a Nabil, no permita, tú lo sabes que te lo dije, en una llamada, Nabil, no permita que nos vean divididos, no permita que el negocio, que la gente nos vea divididos, mejor vamos los dos a la misma discoteca, cobramos un chismeno, y se ve una vaina chula, y relajamos, y la gente nos ve juntos, porque yo quiero que nos vean unidos, eso es simple, no hay por qué estar, que ok, yo tengo mi combo, yo tengo mi grupo, mi gente que me sigue, odian a fulano, mentira, el que me siga a mí en mi canal, y el que me sigue a mí, como ser humano, el que va a una fiesta mía, el que me apoya en mi canal de YouTube, no puedo odiar a ese tipo, no puedo odiar a ese, ni a él, ni a él, ni a ella, ni a nadie que esté aquí, porque nosotros somos un equipo, una familia, que nos damos la mano uno con otro, y perdón que diga, que han habido situaciones, en la que, vengan tú y el lotor, tú lo sabes, no, 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 hay que llevar a fulano, hay que llevar a vítale, que vamos, vámonos todos, y usted se enfunda, perdón loco, desenfunda, un tro de cuarto, para que vaya el equipo entero, porque somos un equipo, yo lo que estoy en contra es, de que se fomente el odio, a través de un clan, de que el clan de fulano, y yo, he sido un tipo, frontal, yo soy frontal, yo tengo una sola cara, yo no soy hipócrita, aunque te he equivocado mil veces, yo no soy hipócrita, y ella lo sabe, porque terminando el galen, en el camerino le dije, yo tengo dos palabras para ti, y tú el que está aquí lo sabe, yo no soy hipócrita, ahora, de la misma forma que te he amado, y que te he querido, y que te he cuidado, de esa misma forma te digo lo que pienso, no estoy en contra de tu éxito, no tengo nada que envidiarte, porque yo también tengo logros, gracias a Dios, ahora, yo, el amor del público, no, no he permitido, que me haga ver dividido de mis compañeros, no he permitido, que nadie me jale a mí, me diga, que tú eres mejor que a los foques, como me han dicho muchas veces, es mentira, ese tipo es el mejor, el mejor de esta generación, doctor, un paréntesis, el que te dice eso, no cree en ti de verdad, lo que está ahí fomentando odio, para dividir, pero es lo que estoy hablando, hace rato mi rey, yo no permito, que nadie me divida de él, nunca, yo tengo una foto bien bonita, con él, sentado en el piso, en el galen, lo doy, ustedes vieron lo que yo subí, porque fue a su noche, yo vuelvo y repito, y voy a lo mismo, porque el Team Vitaly, malinterpretó eso, yo no quiero que sean amigas, a mí no me interesa, y si yo fuera ella, no fuera amiga de ella, por, por, no solamente por eso, por muchas humillaciones, que ella recibió, yo no fuera amiga de ella, yo estoy hablando, de lo que hace el Team Vitaly, afuera, con Alcalo Alvelo, con Tolentino, con fulano, con fulano, con Charly, con que se yo quien, que ella tiene que tratar, de guiar a su Team, a que, wey señores, amor para todo el mundo, que se yo, que se yo cuanto, tratar de que eso, se frene, porque, eso, 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 está creando, una, 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 una mala vibra, que yo nunca en mi vida, la había visto, en este equipo, nunca, yo había vivido, mala vibra, en este equipo, desde el día uno, que comenzamos, porque hasta con Topo, nos hicimos de todo, y desde que se apaga la cámara, nos estamos riendo ahí, y aunque Topo se vaya, y después salga, a hablar en sus cinco preguntas, se le quiere igualito a Topo, y uno lo ama igualito, pero sentir eso, di que, di que, di que, di que, di que, el Garland, lo llenó el Team Vitaly, el, el, tiene que llegar un momento, donde, donde pongamos el freno, y, y tratemos, y tratemos, de, aceptar, aceptar, que este, proyecto, que ni siquiera estoy de acuerdo, ya con el edificio rojo, este edificio de Alofoque, este edificio de Alofoque, no estoy de acuerdo con eso tampoco, ya, pero esa es mi opinión, ojalá esté equivocado, y me acabe, loco, yo tengo, yo tengo mi opinión, y la mantengo, pero ya, llega un momento, en que no quisiera, que talentos, te vuelen, porque tú no te comportas, como un jefe, te comportas, como un amigo, como un compañero, tú no da, di que orden y vaina, y eso está muy bacano, porque todo el mundo, se siente, tú sabes, cómodo, pero, tiene que llegar un momento, que, se ponga un freno, porque, se va a salir del control, y, 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 y el Team, en su apoyo, a su, a su líder, a su, a su, a su, eh, personalidad, que tanto aman, y excelente, que ojalá la hagan, ganar un Grammy, es que nadie, esté en contra, de los logros de ella, porque la grandeza, de ella, ha sido un componente, entre muchísima gente, que la ha apoyado, porque ella está ahí, y, y hoy en día, y vuelvo y repito, coño, perdón, que yo tenga que mencionar, cosas, que pasaron detrás de cámara, yo tuve un pleito feísimo, con ese tipo, defendiendo a esa muchacha, feísimo, sin necesidad, pues yo no tenía que meterme en eso, pero, él me llama a mí, en muchas ocasiones, para, mira, yo creo que, que es lo que, y yo, sé que hay un ángel, en ella, muy bonito, pero, tú haciendo nada, haces mucho, y creo que es momento, de que, el Team Vitaly, sepa, que nosotros no, estamos dispuestos, a estar divididos, doctor, apoyen a su Team Vitaly, en sus proyectos, crea charlas, crea eventos, ha de todo, pero no, de que, de que estamos en un evento, estamos en un, en un evento, de Santiago, de Alofoque, de que, de que el Team, que si yo quien, a mí, lo parece ahora, estoy mal, sígame acabando, y sígame mencionando, el mismo tema, que yo, doctor, yo voy a seguir viviendo, con eso, yo, yo quiero, puntualizar algo, que usted dijo, y es que yo creo, que tú estás, sobredimensionando, la parte de, de Team, mira, hay algo muy, inusual, que pasa con la fanaticada, y es que los fanáticos, se adecúan a personas, personas que generan pasiones, tú ves que foque, después de montar, a tal gente, y tiene gente que lo va a atacar, y tiene gente que lo va a defender, Vitaly tiene, una personalidad similar, le puede montar cualquier persona, y va a tener gente, que la va a defender, y la va a atacar, entonces, hay tipos de personas, que son más pasivas, que son ángeles, en los medios de comunicación, tú, un ejemplo de eso, que tú, por ejemplo, no se te habito, en ese tipo de discordia, tú sabes, entonces, cuando tú magnificas, el término de Team, tú estás poniendo, como que si la gente, la ha glorificado, y realmente no es así, sino que la gente, de por sí, tiene odio, y lo que hace, es buscar como un referente, para ver cómo, tira su odio, yo no sé si tú le llegas a esa parte, pero es algo, es algo que ella no controla, pero yo sí te entendí, cuando tú dijiste, que ella no hace nada, con no decir nada, yo lo entendí perfectamente, y tienes razón, pero o sea, la gente se adecua a figuras, y ya por eso quiere justificar su mierda. Para cerrar, yo voy a decir algo que, escribí aquí, mientras estaba hablando, ahorita me salió, desde que ella entró aquí, ella sabe, como yo, me he comportado con ella, y, porque yo un día, no esté de acuerdo, con ella en algo, que a lo mejor, esté equivocado, no quiere decir, que yo siente envidia por ella, ni que quiera, que ella siga creciendo, ojalá que sea más grande, que Oprah, nosotros no tenemos, yo no tengo que ver problemas, con eso, yo nunca he envidiado, y si, hablamos de envidia, hay alguien aquí, que yo debería envidiar, porque desde que empezamos, siempre, él ha estado mejor que yo, siempre ha estado mejor que yo, ese que está ahí, y yo lo que he hecho, es aprender de él, admirarlo a él, copiar de él, pedirle sugerencia, consejo, dime, y tenerlo como familia, yo no sé, lo que es la envidia, yo no envidio a nadie, yo al contrario, me siento orgulloso, de los logros, de la gente que está conmigo, por eso digo, no, si fuera tú, no fuera amigo de Caro, pero tampoco tuvieran ese, tú me dices, yo te digo, la vida entera, y tampoco, la tuviera como una enemiga, con la cual tengo que trabajar todos los días, somos compañeros, yo no soy amigo de Al y David, tú y yo no hablamos todos los días, ni salimos a cenar, pero nos llevamos como compañeros de trabajo, es lo que yo entiendo, estoy mal, síganme acabando. Doctor, a la que tenga el piso, no se le pone el pie en el pecho, y yo entiendo que Vitaly no necesita nada de eso, de, de, voy a tocar el tema de Caro, que no debería, tú sabes, porque eso es otra cosa. Eso no tiene nada que ver con esto. Sí, pero yo entiendo que, partiendo de lo del Garden, que era un momento como para glorificar, como para engrandecer, todo lo bonito que estaba pasando en ese momento, yo entiendo que el visto bueno aprobado de, de, de consagrarse para Vitaly, era, yo te perdono, bla, 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 morita. Pero mantengamos la distancia o lo que sea. No, pero no tiene que decírselo ahí. Y en vale a todo. Pero es para, es para, es para Susana eso. Y ya. Todas me tienen cansada con el yo te perdone. ¿En qué momento ella me ha pedido perdón a mí para yo decirle yo te perdono? Ustedes están mal y están equivocados y me disculpan. Pero, pero déjame entrar, déjame entrar en ese contexto. Déjame entrar. Entren ustedes, pero para mí el tema no es caro. Para no debilto, así, ese mismo, mira, el tema aquí no es caro. No es caro. Inició con esto, Santiago. mírame, cuando, cuando, ella vino aquí, eh, en mi último viaje, a Estados Unidos, a Estados Unidos, luego de mi visita a la familia Bernstein, le mando saludos, y mi visita a Trump, yo cambié totalmente, señores. Ustedes me han visto. Yo le he bajado a mil. Porque ahí me di cuenta, realmente, en ese viaje, en la posición, personal. Vamos olvidando de la marca. Y ahí es que yo estoy tratando de tomar y estoy tratando de dejar. Nosotros no dejamos de transmitir en estos días por un problema que hubo, que hubiese sido en otros tiempos. Yo hubiera abaratado este estudio. ¿Cómo lo cogí? Tranquilito. ¿Verdad? No es un tema de caro. Pero sí, nosotros que hemos visto esa luz en ti, esa humildad, gracias a Dios, esta plataforma ha sido bendecida, a los foques, en particular el programa ha sido bendecido, con damas trabajadoras todas, puntuales y fajadoras. Con todas mis diferencias que tengo con Jessica, siempre fue una... La primera que llegaba. Fue una persona trabajadora y puntual. Sí, sí. Luego, Sabrina, igual. Nos enseñó mucho. Y tú también. Usted es un caballo en el sentido figurado positivo de trabajo. O sea, tú trabajas. No hay un no. Vamos a meter mano. Esto. Uno de la mañana vamos a grabar. O sea, Vitaly, por eso fue que mi confianza y mis cañones y todo mi esfuerzo yo lo coloqué en tu talento cuando tú entraste. Hasta el punto que dije, tú eres un alofoque con ovarios. ¿Cuánto le costó alofoque crearse? 16 años. Y yo te pasé esa creación de 16 años en un mes o dos meses. Para que sepas. Porque yo dije, hay una persona que quiere progresar aquí, hay una persona que trabaja duro, quiere trabajar. ¿Qué tenemos que hacer? Meterle los cañones. Mi primer momento de confianza tuyo contigo fue que el premio SID, nuestro primer premio internacional, quien dio el discurso fue Vitaly. Y no fue para echarle vaina caro que estaba sentada ahí en el público. Pero dice la Biblia que los humillados serán enaltecidos. Y no era para joder a ella. En ningún momento. Era porque contigo vimos que hay una persona que se acopla totalmente al concepto de lo que es lo foque. Tú eres un tigre. Los que somos nosotros. Entonces, nosotros hemos apotado 100% a ti. 200.000% a ti. Y lo que busca el doctor Natra con este comentario que te dije cuando llegué aquí no me gustó algo, Vital. Subiste a la historia un comentario de una tipa por ahí que a lo mejor ni ha fregado con bajo a nalga la tipa. ¿Tú me entiendes? Guillao en una historia la subiste a tu Instagram diciendo como que el doctor lo mandaron ahí entra Santiago Matías a la ecuación el que no interpreta ¿Tú me entiendes? Porque el doctor nunca ha sonado como envidioso entonces ahí se vuelve una balanza y ahí entro yo también a la ecuación donde tú debiste de dejar que la ola pase o ve de lejos o esperar automáticamente tú subes historia con tu derecho no te lo estoy quitando tú subes historia ¿Qué tú estás mandando hacer? Al parecer yo no tengo derecho entonces a decir nada Tienes el derecho Permiso Pero un ejemplo Es un ejemplo Ese video de esa tipa Muchas de las cosas que ella dijo ahí a mí me parecieron ciertas Lo primero es que cuando él estaba hablando él dice y no estoy diciendo que tú mandaste a acabarme ni nada de eso ¿Tú sientes eso? Él dijo No lo siento Él dijo Yo hablé con Santiago y le pedí permiso para hacer esto y él me dice que sí Tú me llamaste ¿En qué término? ¿Qué tú me dijiste a mí? ¿Eso fue lo que él dijo? Perdón No, no, no Yo te lo he dicho cuatro veces ya Porque te lo estoy diciendo desde el Garden, bro Quiero hacer esto y esto y lo otro Y me tienes frenado En el Garden Tú estabas letras ¿Qué te dije en el Garden? No dañe la noche Y me tienes frenado No dañe la noche Ahora bien Pero tampoco Yo soy un tipo que puedo censurar lo que él quiere hablar Me dijo Yo quiero hacer No, pero Pero entonces Entonces si yo pongo algo que me parece que están diciendo algo que es correcto Entonces yo estoy mal En este momento, señores Es que esa persona Esa persona que subió esa historia No conoce ni la acera de aquí Hasta este momento Es porque ella está hablando hasta bien del doctor que está diciendo que nunca se había visto él hablando ni ha tenido envidia ni nada Eso es un ataque en sentido figurado Eso se llama camita No, no, señores Es que hasta este momento Es que hasta este momento Sandy es un gran hombre Es un tipo de ayudajente Está viejito Lo mismo que en tal caso él estaba haciendo conmigo Él dice que yo estoy haciendo un subgrupo dentro del grupo y fomentando al odio Cosa que no es así, señores Miren Yo no puedo evitar que la gente me tenga cariño Te voy a corregir Y amo a todo Y amo a todo aquel que me ama por el simple hecho de que me ame No puedo decirte deja de quererme No lo puedo decir Ahora bien Yo nunca he fomentado el odio Nunca he fomentado a que vayan a hablar mal de otra persona Incluso cuando pasó el hecho contigo subí la foto y decía Señor, aquí todos somos a lo foco y siempre lo he dicho Siempre he dicho ¿Quién te dijo que subiera la foto? ¿Quién te llamó para que subiera la foto? Y te dio el consejo Y te dijo Tú me dijiste Vitaly tienes que hablar con tu team y dejarle saber lo agradecida que tú estás con Santiago y lo que tú sientes y lo que tú sientes y que yo dije tienes razón y lo hice cuando estaba hablando aquí también dije Nasra habló con Santiago mi apoyo y tú lo sabes cuando estaba el problema o sea que te agradecí que tú dijiste a mí nunca ya me ha dicho gracias en cuanto o en cuáles lugares yo debo decir gracias y en los momentos que pasaba yo te decía gracias y te decía negro gracias y siempre he dicho que estoy agradecida con Santiago y aquí yo no he hecho nada más o nada menos que trabajar obviamente si yo tengo gente que me quiere y ve gente que está hablando mal de mí me está atacando la va a atacar y no es no es porque yo diga que la ataquen eso es mentira porque yo no he dicho a nadie que ataque a nadie si hay gente que me quiere es porque se siente identificada conmigo primero porque no soy una persona que se cree la película y todo lo que andan diciendo por ahí que me la creo eso es mentira porque nunca he cambiado todo el que me saluda y me ve por ahí quiere una foto se encuentra con mi cariño con mi respeto hablo y agradezco a todo aquel que me para y que me da palabra de aliento y que me dice que me quiere nunca he hablado mal de ninguno de este equipo nunca he tenido un problema con nadie de este equipo cuando pasó lo de Nabil que le estaban llamando la atención en el aire me puse de su parte y dije que no era correcto pero siento que aquí nadie cuando tiene que defenderme a mí me defiende y yo nunca le tiro a nadie aquí doctor Latín nunca te he tirado nunca te he faltado el respeto siempre te he dado cariño tú estás diciendo que nadie te defiende a ti espérame siempre te he dado cariño ella no dijo eso tú estás diciendo que nadie te defiende siempre te he dado cariño siempre te he dado respeto siempre te he diferenciado de los demás al igual que cada uno de aquí cuando ha pasado con algo con Ali David también he hablado cuando ha pasado con Santiago que me dicen lambona porque yo me lo vivo defendiendo a él en todos lados y es porque es la persona que me ha posicionado igual que tú y es la persona que me ha posicionado cuando te dieron cuando te dieron el alcalde de Lawrence que es una persona que cree en la juventud ojalá y todos los alcaldes y tenga la misma visión que vino don Michael Miguel de la nada entre nosotros mi amigo Moisés que no me metí en eso porque Moisés yo me entiendo con él y de todo y yo sé que él es parándole y él no tiene ese rencor ni nada de eso ni él no tiene ningún tipo de de maldad pero si un Michael hablando de esa forma ¿quiénes fueron los que salimos aquí a montarle pila a Michael? No, tú salimos a montarle pila y la chamaquita está trabajando ¿tú? Sí Claro ¿y de qué yo estoy hablando? ¿Cuándo ha salido el doctor a hacer un video? ¿Cuándo tú has salido a hacer un video a decir Caro, párale a lo de Vitaly? No siempre tiran la cosa como que es Vitaly y no soy yo incluso yo no estaba ni aquí después de que Santiago mandó un comunicado y dijo no quiero el tema más de Caro y Vitaly y yo ni aquí estaba cuando se seguía hablando de mí cuando estaba tiene que ver porque dijiste que allá yo falté porque no hice lo que me dijeron de darle un abrazo Santiago a mí me dijo aquí Vitaly nunca más te vuelvo a pedir que abraces a Caro me lo dijo aquí luego de lo que pasó y del problema que tuvimos allá en el Garden dijiste Santiago le dijo al oído fluye algo Santiago me dijo dale por lo menos la mano y le di la mano así si buscan el video la primera que lanza la mano y hace así soy yo porque tú creaste la situación en el Garden yo no quería soy yo digo sincero yo solté eso pero al mismo tiempo Vitaly te digo algo Vitaly tú estás en una posición Santiago pero yo no le he faltado a nadie aquí que yo estoy claro porque no estamos hablando de ti no se trata de ti pero a qué viene ese video pero escucha pero escucha bien mi reina si tú hubieras escuchado desde el inicio desde el inicio tú te das cuenta que no tiene que ver de ti la profundidad de lo que estás diciendo de lo que yo estoy diciendo tú no haces nada y haciendo nada haces mucho lo dije 10 veces lo repetí eso corazón es que el team como tú dices que ni siquiera lo creé yo que fue la misma gente y me gustó que me brindaran ese cariño nunca le ha tirado a ninguno de ustedes que no le digo no Santiago cuando se armó el lío tuyo fue por lo de caro que la gente te perdó de ti la pasa te digo porque mira mira vital ay padre vamos a sentarnos vamos a aterrizarnos ok para que tú entiendas yo dije yo manunca te voy a poner te voy a poner en una posición incómoda ni voy a hacer que tú por views eh haga algo que tú no quieras cuando tú peleaste con Amelia usted entra en la 2 ahí por ego a la cabina de Sin Filtro la 2 todo de peluñar cuando a mí me llamaron ¿qué pasó? digo que no entren a la cabina ustedes entran porque les dio la gana que me quillo que también estoy viendo de que gente de que queriendo meter a Amelia en la ecuación no tiene nada que ver y que los super maltratadores del mundo ¿qué pasa? déjense de esa mierda nosotros no somos bueno me voy a callar mira coño ese team no existía en la máxima ¿por qué? no había rating aquí te digo la exposición para que se arme un super team y no hay problema déjame decirte escucha 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 ya que por tu gracia tu trabajo disciplina todas las condiciones todos los condimentos que se armaron para que tú seas la comunicadora revelación del momento la comunicadora que eres yo entendía que como tú viste mi corazón y como yo te he tratado que no es un jefe sino es un tipo que le brinda cariño todo el mundo aquí toda la vaina chulería cuando yo te dije ese día aunque te dijo lo que te dijo caro dale un abrazo yo entendía yo que merecía yo no ella te entiendo no ponerme no ponerme en un en vivo de 200 mil personas en tela de juicio en mi liderazgo entiendo si tú no lo veas así y te digo algo la viña del señor vital tienen que existir momentos como este donde todo el mundo difiere de algo para que sea la vida hay de todo la viña para poderlo aclarar para que no se quede en el ciego yo tengo un tatuaje aquí de un señor que se llama Miguel Ángel Tabela Carrión que estuvo sentado aquí con nosotros él estuvo allá en el garden ustedes lo vieron ahí si yo vi a Bombón pero ustedes lo vi en el tarima ah no 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 lo saludé Bombón está por ahí y ya es un tipo que no quiere ningún tipo de créditos que no anda detrás de créditos yo tampoco ando detrás de que todo el mundo me vive agradeciendo de que déjame una placa yo no busco eso de que mi imagen yo no busco eso yo busco que trabajemos y sentirnos cómodos entonces Vitaly lo que se esté explicando a ti en ese momento me ofendí porque dije coño yo pongo todos los cañones en Vitaly pongo todos los cañones y lo más fácil del mundo aunque sea hipócrita para ti para mí usted me dice Vitaly venga a grabar a las 2 de la mañana vengo vaya para el recetario voy para el recetario me dice Vitaly vamos a grabar en el culo del mundo para allá me voy pero tú no me puedes decir que una persona que te está haciendo daño te está hiriendo abrázala si pero te pedí fue un pedido mío en ese momento no lo hiciste me ofendí busqué el trasfondo de la sonza y yo dije doctor Natra que yo te dije después a ti yo más nunca te pido que nunca te vuelvo a pedir que abraces a Caro no jodo contigo y vienen a hacerlo también en el galo espérate yo te dije no jodo contigo pero al mismo tiempo Vitaly en algún momento de la vida tienes que aterrizar y pequeñas cositas y mira yo no soy el gran referente pues yo soy el tipo más soberbio soy el tipo más exuberante el tipo más cabezadura del mundo que solamente se lleva de sus instintos y de sus pensamientos propios yo te escucho por respeto pero por coherencia yo hago lo que me da mi maldita gana claro ¿entendiste? esta es tu plataforma no, no, no en la vida no es aquí yo tengo 20 abogados que me dan 100 consejos y me dicen vámonos por aquí y yo por respeto los escucho a todos pero por coherencia propia del ser humano yo hago lo que me da mi maldita gana usted te está hablando la voz de la experiencia de que en algún momento tú vas a tener que en retrospectiva decir tengo que encaminarme para este lado porque tú te vas a dar una posición muy difícil y te lo voy a decir con todo el amor del mundo cuando estábamos chipeando que yo me molesté estaba rumbo para Miami que le bajé cuando yo entrando a migración que hablamos porque yo estaba quillado con tu grupo super quillado porque de que vitalizo a los foques una locura tuya de pensar que eso es verdad es que tú tienes unos fanáticos que están locos pero yo no tengo la culpa de eso voy para allá voy para allá pero una rabacucu yo te voy a decir ahora tranquila voy para allá para que tú entiendas el programa estaba en el suelo y lo subió Vital y yo leyendo así eso quilla eso quilla Vital y por qué a mí no me quilla escúchame escúchame porque yo sé que es mentira escúchame al mente al mente frágil le molesta yo daba la ley y me reía muchísimo yo me reía yo reía muerte de risa sí, sí, sí yo tengo una posición muy difícil porque a mí cómo me ve la sociedad doctor Nato una parte de la sociedad cómo me ve una parte de la sociedad cómo me ve sí, dígame dígame el calificativo por favor sigue dígame, dale antivalores sigue antivalores hace una colonia así va a acabar por mes sigue inmoral continúa inmoral lo peor desactivador de Pokémon lo peor lo peor yo lo peor adivina quién hace un esfuerzo para que sigan pensando lo mismo tú mismo yo mismo piensa en eso no me importa te digo por qué porque yo no quiero ser el Vitaly ejemplo a seguir y Santiago Matias no anda buscando un maldito team nunca te digo por qué porque cuando tú estás en esa posición de que tú estás súper alabada o súper alabado y tú estás en la cúspide y tú sostienes tu popularidad por un grupo de gente que te tiene así y pones un huevo de algo que no le guste a ese grupo ¡pum! ¡fum! cuando yo le pedí las disculpas sinceras a Isaura por si ella entendía en ese momento o entiende en ese momento de que se le ofendió según su punto de vista de ella su visión y su percepción hubo gente que me dio un falo pero mucha gente me dio un falo me dijeron de todo porque entendieron que tú querían sangre no querían que te doblegar sí que no te doble porque eso es lo que hace la fanática sí querían sangre si tú leías lo de M y lo vaina de whatsapp toda la gente que me crevía me desilusionaste fulano diablo te rendiste fulano que esto fulano querían sangre yo dije no yo no puedo el punto es que quizás tú soltaste esto no quería darle larga a esto no no larga en algún momento se te viene te hacen daño lo sentía digo podemos pelear ful o dejar que sea un zambá yo voy a hacer un zambá es que tú no has comprendido todavía que tú puedes manejar tu rebaño dirigirlo puedes dirigirlo puedes dirigirlo tú sabes quién tú tienes que darle a lo de afuera no lo interno tú estás viendo a lo interno yo le estoy dando pero si a mí es que me están dando Vitaly no estamos hablando maldita sea es que me están tratando como que yo hice algo por favor quien tiene una globo vacéamela papolo ven hay un abogado notario para firmar que no pago un día en prisión papolo no papolo se puede eso la eutanasia aquí es aprobada va a firmarse matame un juez que vea juez suéltelo sigue hablando para que ella entienda tú ves que hay un guayeteo con un compañero tuyo con quien con quien sea pero dime con Fran el cojo pero dime no dime una realidad con el mismo doctor aquí está mi compañero con el doctor pasó ahora por lo que él dijo nunca nunca le habían hablado mal pasó ahora por lo que él dijo te voy a explicar algo con un ejemplo te voy a explicar algo con un ejemplo Selena Gomez hizo algo cuando sus fanáticos estaban destruyendo salvajemente a Hailey Bieber como lo hice yo y lo hice una sola vez esposa no se pasa todos los días diciendo lo que tienen que hacer ella lo que hizo fue fanáticos míos por favor no destruyan a esa mujer que no tiene nada que ver con esto pam 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 lo explicó porque los fanáticos eran unos salvajes claro tenía que esperar que sucediera el hecho entonces a lo mejor a lo que Santiago se refiere que antes de publicar una historia estoy interpretando donde quizá la gente le eche más leña al fuego en contra del doctor quizá tú hayas dicho dejen que yo se resuelva mi lío con el doctor tranquilo y él y yo somos hermanos y ya nos matamos a puerta cerrada a puerta cerrada él dijo eso a puerta cerrada pero te ha dicho mil 500 cosas a puerta cerrada pero perdón pero perdón pero perdón pero perdón espérate no yo ustedes saben lo que yo voy a hacer yo no voy a hablar digan lo que ustedes quieran ay es que esté el problema que te quedas si tú te quedas callada no porque es que cada cosa que yo digo aquí es juzgada yo desde un momento estoy diciendo díganme algo donde yo me equivoqué María Vitalia no estamos hablando de eso algo donde yo estoy mandando a la gente como dice el señor a acabar a programar el odio pero corazón díganme un lugar donde lo he dicho es sin filtro llamé a mi gente y le dije por favor cuando Juan Carlos me dijo Vitaly mira me están hablando de tu team diciéndome tantas cosas yo dije señores miren así no ustedes saben que ustedes tienen que ser como su líder amor paz dar gracias lo dije sin filtro no me puedo pasar todos los días porque uno de cada quien recibe un mensaje diciendo no digan esto me tienen jarta con esa vaina yo no mando a nadie a hacer nada malo yo no le digo a nadie programen odio pero si alguien que me quiere a mí ve a alguien acabándome todos los días y le dice algo yo tengo la culpa de eso quien te acaba todos los días nadie creo que es Juan Carlos nadie nadie ah ya está hablando de Juan Carlos sí pero yo creo que a mí me dicen cosas feas ustedes saben en el whatsapp también en el instagram también y yo nunca he hablado de eso una pregunta que no tienen nada que hacer ¿qué tipo de programa que trabaja Vitaly? farándula farándula chim picante sí exacto ajá tú no trabajas en Discovery Kids entonces a ti no te dicen cosas feas que no me dicen cosas feas a ti lo que te adversan en ideas exacto eso no es cosas feas no es cosas personales que no es cosas personales como cuáles te adversan en una en un en un tema en un tema en una posición pero a mí me da trepito que me digan fea me da trepito que me digan grítale me da trepito que me digan que hable alto eso nada de eso me importa a mí yo estoy hablando de lo que ustedes están diciendo de que yo estoy proclamando y dividiendo que tú no estás dirigiendo el rebaño yo estoy hablando señores señores se supone se supone que si alguien me sigue a mí pero debe evitar se supone que si alguien se siente identificada conmigo tiene que hablar desde el agradecimiento y desde el amor porque eso es lo que yo hace el que me sigue en Instagram ve como soy yo yo ni siquiera subo cosas negativas el doctor te dio el código tú haciendo nada eso no es amor eso se llama ser fanático y punto lo que te está diciendo el doctor es que sea prudente y tenga tacto lo que él dijo no fue nada malo de ti como soy prudente y tengo tacto bueno tú agarras un clip de lo que él subió atacando al team vital es verdad tenemos que tener más amor y más compresión es una manera vital claro que sí no agarrando un video de una cualquiera no discúlpeme que agarra toda la palabra a todo el mundo y las reglas discúlpeme para que da tú como la buena pero no puedo subir un corte de él y decir él tiene razón porque no tiene razón no te está atacando me está atacando la crítica constructiva la crítica constructiva no son ataques mi amor tú sabes lo que es una crítica constructiva sí lo que él hizo no él está diciendo vital está dividiendo el grupo se cree más que a lo fe fue allá al garden donde un evento que no es de ella eso fue lo que dijo la tipa mi amor eso fue lo que dijo él eso fue lo que dijo la tipa eso fue lo que dijo la tipa tú no viste el video de él una cerveza fría tráeme cuatro él dice que cuando llegué al garden en un evento que no era mío lo que me pongo es a decir te invita y lo primero que yo hice cuando llegué al garden fue darle las gracias a Dios darle las gracias a Santiago y decir que nunca me imaginé estar trabajando al lado de una eminencia de una estrella como Santiago lo alabé después agradecí a mi team porque tengo que hacerlo es que no tiene que agradecerle a nadie de ningún team porque son fanáticos y punto tienen que ver este ya mira con el live de Nabil tú estabas jodiendo con la vaina de Team Vital y cuántas veces salió con la cosa del Team Vital y tres veces y eso es una con la vaina de Nabil ¿qué? en el live de Nabil cuando estaban jodiendo ¿en qué live? fue un diferente no sabes ajá en eso oye algo vital cuántas veces saltó ella con Team Vital y boceando por afuera no 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 me estaban boceando me estaban saludando pero eso mismo a nadie le importa si te bocean es que no lo sobredijeras escuchen algo que no te crea la movie porque son fanáticos hoy hasta mañana no mira lo que el doctor quiso decir porque es algo muy claro el doctor cuando habla habla de que ella direccione a su rebaño ¿cómo puede Vital direccionar a su rebaño? identificando el amor negativo ¿tú sabes cuál es el amor negativo? cuando tu propio equipo cuando tu propio team te trata de poner encima de tu jefe corren tanto 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 la voz que ahí es donde tú podrías decir cuando pasó eso yo lo paré y lo dije yo no me puedo pasar cada dos segundos haciendo eso ustedes están conscientes de que yo estoy donde estoy y recordárselo lo dije se lo tiene que volver a recordar no eso es mentira claro eso es mentira porque cada vez que yo hago un programa y digo que le agradezco a este hombre lo estoy haciendo perdón eso es cierto también pero a lo mejor a ellos les hace falta que se lo refren háganlo ustedes porque al parecer la única mala soy yo nadie ha dicho que tú eres mala no 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 diablo Vitaly cuando yo he subido cuando yo he subido algo algo en mi instagram quejándome de algo que ustedes han hecho pero que nadie ha dicho eso y aquí siempre lo hacen no 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 agarrarse tu post y hablarte porque de aquí fue que salió que yo me separé de mi marido yo nunca hablé de eso también ayer dijiste en el podcast se arregló así como perdonaste a tu marido yo nunca he hablado de eso y ustedes se han tomado el atrevimiento de hablar de eso pero escúchame a mí nunca ni siquiera le he reclamado por eso pero escúchame a mí nunca ni le he reclamado por eso pero escúchame a mí no me he metido en la relación de ninguno pero escúchame a mí pero escúchame a mí porque tenemos como que bajan un poco los ánimos oye escúchame a mí para mí fue una buena noticia y yo lo puse como un ejemplo bonito no porque yo no he hablado de eso ahora te afectó perdón yo no he hablado de eso me perdonas cuando salió de aquí me perdonas por eso que me separé fue de aquí que me hablé de eso pero me perdonas te estoy haciendo una pregunta me perdonas por eso yo no tengo nada que perdonarte doctor porque yo ni siquiera pensé que había una riña ni una diferencia en ningún momento hasta el día de ayer que me enteré fue grabando ahí abajo que hasta me cambió el mood y todo porque cuando tú llegaste te abracé y te dije negro llegaste yo ni sabía que tú había hablado de eso a mí fue ahí fue ahí y él lo sabe que me vio porque tú sabes que yo no soy hipócrita pero yo te saludo siempre con un abrazo todo el mundo no saludo normal tú no dices nada a mí tampoco Vitaly tú no dices nada pero sube una loca vieja con un bajo de fregadero ninguna loca vieja otra pista de cocina la clave de esto la dijo el doctor la clave de esto la dijo el doctor al principio me gustó porque ella dijo pero Vitaly nunca ha hecho nada ella tiene un team que la apoya Vitaly yo todo lo que te defiende mi amor escúsame escúsame princesa hermosa y todo lo que me atacan tiene la razón también es verdad pero entonces tú buscas el lado el lado no me creo ni más ni me creo menos mi amor no 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 es eso un momento aquí nadie se ha ido al bollo con alguien por defender a Vitaly yo sí usted no se ha ido al bollo a nada usted sabe que sí deje su vaina porque a usted le llamaron cuero en el programa y yo me paré en dos patas deja tu show porque tú sabes mira a Vitaly enrique le estaba faltando el respeto en los dueños del circo y yo me paré en seco yo le dije con ella no cuando los ánimos se caldearon independientemente que haya sido por otra cosa o no él se fue por el lado de Caro y yo a quien conozca a Vitaly y nos fuimos al bollo y tú sabes muy bien Vitaly que yo soy contigo hasta la muerte y yo quiero que tú sepas que yo particularmente entiendo que tú no has hecho nada es verdad porque tú no tienes responsabilidad de lo que haga tu equipo pero tú sí tienes la capacidad de direccionar a tu rebaño no estoy diciendo que lo hayas hecho mal pero si es necesario que lo hagas de vez en cuando quizá un poquito más frecuente a lo mejor porque tu rebaño no es el nuestro que no hacen nada póngalo ustedes este tiene un reguero de teen que viven acabando a todo el mundo desde que dicen cualquier cosita de a los foques también tú te ganaste el soberano del pueblo y fue con la misma gente que yo me... porque le digo la verdad cuando yo llegué aquí toda esa gente estaba aquí son gente que se han identificado conmigo que son parte de a los foques y a ustedes le han cogido una maldita vaina de que es un teen vital y que está dividiendo el equipo ¿por qué le puso el nombre del diablo? yo no le he puesto ningún nombre no porque me lo inventé yo le puso le dio la validación ella le dio la validación ay me tienes cansada tú no lo reconoces estoy dolido me dijo que no entonces lo que tú me dijiste fue mentira de que manito te voy a apoyar parece que cuando yo estaba hablando ahorita ya no me escuchó donde yo dije que en el momento en que yo me di cuenta que tanta gente se identificaba conmigo de esa forma y voy mira ya que estamos ¿cómo se llama el teen medio loco? ya yo no yo no tengo ahora vital tú sientes como algo personal o sea tú lo sentiste como un ataque personal así como lo sintió tu teen pregunto no siento nada personal lo que siento es un dolor porque no sabía que había nada yo estoy aérea porque yo aquí vengo hago un trabajo aquí yo hago un trabajo aquí yo hago un trabajo no fomento el odio dímelo los ojos que tú estás aérea estoy aérea es que tú me habías dicho que tú estabas bien yo estoy bien estamos bien pero escúchame yo soy un espectador yo dije señores yo estaba tranquilo en mi vida pensaba que decía me iba entre te dije una frase aquí que yo no esté de acuerdo contigo no quiere decir que yo te odio o esté en tu contra es simplemente que no esté de acuerdo con algo mi amor tiene que aprender a debatir mi loquita tú no hablas pero para sacarme a mí y tú hablas eso es un maltrato entonces mira algo mira algo yo dije yo cuando yo me di cuenta del amor que sentía la gente por mí de que admiraba mucho la creatividad perdón la creatividad mía en mi canal de YouTube las cosas que yo he hecho lo que he logrado y me decían que tú eres mejor que a los bosques digo tengo que frenar eso tengo que frenar eso porque no era nada más un fanático se te pega un empresario y te dice wey y tú lo sabes tengo un par de pesos no no pero lo que pasa es que la percepción de ellos ellos comienzan a caer cometer se les alimenta Santiago no la percepción se les alimenta Santiago a veces hay gente que te apoya no es porque te quiere a ti es porque odia al otro ajá sí lo que está pasando y yo no acepté eso yo no acepté eso yo no acepto que nadie me venga ahora lo que yo te tengo que decir te lo digo a ti que por eso me molesté me molesto cuando hay un chismo una vez y te lo digo esa es la parte donde entra yo no me dejo computar de gente yo no me dejo computar de gente no no se deja computar de los fans pero ni Britney tiene unos fans así pero Vitaly no se cree la película pero los fans son el diablo de verdad de verdad de verdad ustedes deberían darle vergüenza vergüenza debería darle estar diciendo hay que un team que está diciendo que Vitaly llenó el madre hay que un team que el team es el que da la audiencia vergüenza debería darle eso todo lo que estamos aquí tenemos gente que nos quiere y que nos apoya y al final del día apoya la plataforma tus acciones son las que hablan si todos los días yo me comporto como una agradecida si todos los días yo trabajo y yo le agradezco a este señor con eso ya yo lo estoy haciendo aplauso ay no la propaganda que va calando el paso no la propaganda es tu trabajo Santiago ah bien como se paró lo de tuyo como se paró que la gente te estaba diciendo que Vitaly que Vitaly como se paró con mis acciones me ven agradeciéndote me ven haciendo el trabajo se va parando y se va parando es igual la dejó que creciera la bola la dejó que creciera la bola era un tigre Vitaly era un maldito tigre con ropa con ropa era un tigre Vitaly no tengo control de eso no tengo control de eso es un tigre es un tigre oye y para vender los hoes y para los soldados tuyos de tu vaina ahí si lo vas a dar que son un éxito como mi cosa con mi trabajo ahí está excelente como yo lo hago y yo lo digo como lo hago siempre aunque me digan que como víctima es la realidad es lo que yo hablo no fomento nada ahora una pregunta tú comunicas con tu trabajo pero tú tienes problemas ah pero donde te estoy hablando no contesta ella comunica comunica explícale yo nunca ando explicando en mi instagram yo nunca ando ni aclarando ni subiendo vaina ni haciendo nada de eso es el problema no es que no lo voy a hacer háganlo ustedes no porque hagan su trabajo cada uno como yo lo hago yo no me meto con nadie hago mi trabajo y ya y punto que cada quien piense lo que le dé su maldita gana si piensan que yo no sirvo no sirvo si piensan que soy buena soy buena si piensan que soy mala soy mala y punto yo hago mi trabajo y para eso me contrataron a mi no me contrataron aquí para estar diciendo no hables mal de tal gente no hables mal de tal gente a mi me contrataron para hacer un trabajo y eso es lo que yo hago estoy cansada que me digan que el maldito tin que tin que tin agradezco a todo el que me quiere agradezco a todo el que me externa su cariño que me va mi dieta que me consume mi producto todo y ya y punto no tengo que andar aclarando nada yo ni siquiera mi vida personal aclaro ni cuando me han dicho chivirica aclaro nada yo no aclaro nada yo estoy haciendo mi trabajo entonces por favor que me tienen cansada con esto hay que dársela ahí nada más es que tú sobredimensiones una cosa no de sobredimensiones nada no de sobredimensiones no de sobredimensiones no de sobredimensiones ellos ya saben te están haciendo daño vamos a hacer un tin te están haciendo daño a ti mira por qué mira por qué mira por qué le están haciendo daño a ella tin para buscar el tin de tú te pones a calcular vitaly que no se mete con nadie ya tiene una situación con juan albe con juan carlos no tengo situación con juan carlos tu tin mi amor no no pero él mismo me lo ha dicho me ha dicho vitaly eso no es culpa tuya y no tengo ningún problema con juan carlos con tolentino no tengo ningún problema porque nos vemos el que quiera tener un problema conmigo ese es su problema hay que dársela en los puntos porque yo yo pelé en sin filtro con el tin de vitaly que sepa que yo no estoy en contra de ellos porque son salvajes no quiero problemas con ese yo tampoco yo tengo problemas con esa gente yo la amo yo dejo de comer yo entiendo cerrando yo entiendo casi cerrando que lo que ha ido punto diferente aquí hay un grupo que piensa como grupo y como equipo y hay una dama que piensa en sus cosas personales aunque pertenezca a un grupo entonces mientras ella siga actuando así a ella no le va a importar que maltraten al grupo y cuando hablo del grupo hablo del edificio completo no hablo nada más de ella perdón mi amor no me vaya pero aquí cada quien maltrata cada quien porque aquí son los primeros que se comen en vida todo el mundo pero cuando es con vida y hay un problema sal de salvavidas de todo lo que están hablando porque aquí se viven comiendo pero el primer salvavidas tuyo soy yo porque nosotros perdón aquí yo no le he tirado a nadie la última llamada que te hice hubo una persona de los medios de otro programa que habló muy mal de ti y te llamé es no quiero vete respondiendo la fulana por esto acuérdate que tú tengas un nivel uy que vio que luz está bien negro bye yo no tenía que hacer eso ¿por qué? yo no tenía que hacer eso pero tú lo hiciste porque quisiste porque soy salvavidas porque la cuido porque siempre le he cuidado entonces yo trabajo y uno no te ha cuidado a ti las veces que me ha tocado defenderte ahí abajo las veces que te he defendido ahí abajo las veces que te he defendido ahí abajo las veces que te he defendido ahí abajo entonces yo no defiendo no es que eso no tiene que ver con eso eso de farándula tú lo estás es que no estamos hablando de las cosas personales tú estás hablando de farándula pero precisamente hasta de las personales yo siempre estoy con ustedes pues entonces ahora mismo Vitaly explícale a tu team que tú tienes muy buena relación con el doctor no va a explicar nada y que no lo atañen a él porque él te ha dado el team de Vitaly no acaben al doctor porque él le hizo una crítica porque ellos son íntimos amigos de su can no a mí no no yo creo que después de hoy conociéndola a ella y lo rencorosa que es yo sé que ya yo no voy a ser amigo de ella soy una rencorosa soy una rencorosa ahora yo no yo no soy una rencorosa yo sé pedir perdón yo sí aunque no me lo pida aunque no me pida perdón yo sé perdonar porque yo no yo no yo no cargo con rencor porque tener rencor y odio por alguien es como beber veneno y esperar que el otro muera yo no ando en eso wow eso no es rencor lo oye quizás más es renuente es que oye ahora yo soy rencorosa yo no sabía eso yo Vitaly cuando tú dices que yo no tengo que dar explicación de nada yo creo que esto es un escenario bonito esto es un escenario bonito para que tú entiendas 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 que lo que te parece la selva Wendy con la pinta de ayer para que tú entiendas tú le dices a tu team no en tu Instagram porque tú trabajas aquí estamos en YouTube no en la plataforma tuya para que no ensucie tu Instagram con vainas que no tenga que ver con promo y cosas positivas y bonitas en tu familia tú dices señores miren yo trabajo en medios lo que trabajamos en medios o las personas famosas y vainas o cualquier ser humano esté expuesto a la crítica y a los debates y a los choques de ideas y ya con eso basta no se apechen no que se apechen pero que entiendan al final que dejen la bola correr que no y que me defiendan no hay problema pero que haya a sus rebaños los guíe yo trabajo en un programa de Farando no trabajo en Televida Canal 41 es Salomónico escucha bien lo que él te está diciendo tu rebaño guíalo yo como yo guíe el mío pastorealo no me digan que yo soy mejor que a los foques que yo no soy mejor que a los foques nada sabes lo que tiene 20 años en los medios no tiene un tindy de bicicleta timpollina 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 pero tú tienes vamos a ponerle nombre a los timpollina maldita sea ya no la podemos dejar sola tim queso timbir tim vitale tim que tim bigane tim bigane tim bigane tim tinte el tim tuyo pajatín pajatín por pájaro pajatín tim los hediondos tim moco tim moco y de tim el tim el mío tim patilla para dormir no tim dre no dramática dramática ella está mirando el horizonte ella está mirando el horizonte y está súper afectada mirando el horizonte ella tiene una gran responsabilidad día a día con el tim bueno esto fue catárquico no mire ella está mirando el horizonte como es lo del rebaño que tú le dijiste ella está mirando el horizonte dice que la voz guía a su rebaño tiene que guiarlo otra vez atrás ella tiene la humildad perdida ahora guía a tu rebaño se enfocada ya al final mira guía a tu rebaño el rebaño el rebaño al ver esto va a entender cada quien cada quien cosecha lo que siembra oye yo siembro siempre amor y agradecimiento el que quiera por ahí hacer lo que quiera pero sube una tipa que no ha fregado en su casa en una historia para el mal reperpero para el malo yo yo fui que al malo coño pero yo me voy no no espérate no no te puede eso falta de respeto no te puede ir señores ya puede ir no para el mal reperpero sino para echarle más leña al fuego más leña al fuego contra mentira yo soy la única en este equipo que no puede hablar de nada doctor vamos a darle punto final a esto de una forma bacana denle a me gusta quiero llevar yo voy a pagar yo lo google de la república que van a tallar y lo coro ahora si lo atragán llegando a su casa problema suyo denle a me gusta y dejen en los comentarios su instagram o su whatsapp y vamos a ver hasta topo en este invita oye la historia atención talentos de aquí colegas amigos colaboradores los técnicos todo el mundo la seguridad frank el cojo doctor como no hay responsabilidad de su rebaño ella no puede controlar quien la ama y se identifica con ella no se quillen cuando le escriban lo que sea ya ya es incontrolable eso eso tenía que ser poca realmente decir eso y ya termina realmente el poca debió hacer la presentación yo decir eso y ya es que realmente Santiago mira tú es que uno predica con el ejemplo y si tu ejemplo es de amor y gratitud que otra gente estén implantando odio que estén diciendo lo que sea eso no es eso no es culpa tuya ahora cada uno de nosotros tiene que saber a quien agradece tiene que saber que hace yo si sé a quien yo le agradezco yo sé lo que hago y sé como me comporto y no me dejo computar porque bastante si me dejara computar que me dicen a ti lo que te maltratan a ti pero yo sé que no es así y por eso yo no me computo no me creo más que nadie no me creo menos que nadie hago mi trabajo y eso es lo único que yo hago y no es que yo me haga la víctima es que la realidad señores lo único que yo quiero es seguir saliendo adelante hacerle una casa a mami, a papi en Montecristi seguir normal seguir trabajando trabajando normal y que la gente me dé mucho cariño y ya eso es lo que yo quiero ya la víctima míralo ahí la víctima pues yo no puedo hablar la casa de mamá y papá ya tú eres rica la gente lo sabe nadie busca más que tú tiene su cuarto la hija de Montecristi yo no quiero ni hablar de eso porque yo pensé que aquí se iba a solucionar algo y esto es lo que está empeorando bueno pero por lo menos no quiero hablar por dentro yo no tengo ningún yo no tengo nada en contra yo no tengo problemas con nadie yo lo quiero lo único que yo quiero que tú dejes claro por favor yo te voy a pedir que tú hagas lo que te dé tu gana no explique nada lo único que yo quiero que tú dejes claro una sola cosa ya que ese tema caló con nuestra amiga Amelia Alcántara la voy a mencionar así con nombre y apellido estoy feliz de su progreso estoy feliz de que pudo recausar su carrera estoy feliz de que está dando los números ella es un producto de alofoque feliz si el día de mañana Dios no lo quiera que ojalá y no pase no quieras renunciar yo no te voy a votar si espérate suelta eso estoy en medio de un speech leyendo los mismos comentarios si estoy en un speech si que fue está bien edita nuestra reina y ahora oye no espérate ok que calo con Amelia algo serio doctor doctor Natra un minutico por favor nuestra Amelia que la queremos y la adoramos tremendo naturalidad una mujer única chévere mucho amor para ella lo que hay es cariño se ha vendido la idea que cuando no estamos de acuerdo con un talento y aquí varios programas que hay se convierten en temas y se habla y se debate o se monta pila o se jode estamos maltratando ese talento explica esa parte por favor que lo único que a mí me interesa lo que es decir que el maldito maltrato un talento que yo no estoy entendiendo eso pero que maltrato eso es lo que yo es lo único precisamente eso fue al final de lo que hablé que lo que dije que si yo me dejara computar hay tanta gente que me dice que me están maltratando que salga de aquí pero como yo no me siento maltratada nunca o tú has recibido una queja mía yo algún día te he hablado o a Melvin o a David señores yo creo que yo soy la única persona de este edificio que no le he hablado a esa gente para una queja tal vez Sandy pero la única persona que no ha hablado aquí que no habla que no se queja que nada soy yo Vitaly Sánchez soy yo nunca yo le he escrito a ese señor para decirle ay mira está pasando esto nada de eso yo hago mi trabajo y ya no me siento maltratada lo único que si me sentí fue alarmada o sorprendida de ver que está pasando algo aquí porque yo no sabía que estaba pasando nada aquí al final del día los que me apoyan a mí son Tim Alofoque son de la plataforma los encontré aquí se han identificado conmigo y estamos creciendo junto y ya señores gracias John Péame ya las ayudas de la diáfora también de dominicanos residentes aquí en el país empresarios amigos ya comenzó a llegar a los hogares una entidad seria una institución seria una fundación seria han colgado un video en donde llevan comida y comienzan a reconstruir algunas viviendas con el dinero que se recolectó en el YouTube maratón porque no fue tele maratón fue un YouTube maratón donde tantas personas se unieron para ayudar algunas familias no estamos salvando el mundo no estamos salvando el mundo pero cuando usted cambia usted cambia una familia le cambia la vida usted cambia en el tono así que yo creo que eso es importante resaltarlo gracias John Péame por hacernos parte de esto y por ser tan tan colaboradores y tan serios en sus responsabilidades que 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 no entonces para cerrar ya para cerrar tú entiendes que no tiene que tener un poco más de control con tu team de verdad porque hay una responsabilidad no tengo no no tengo control para cerrar para cerrar para cerrar yo le he pedido perdón a ella ahorita ella dice que no tiene nada que perdonarme yo le pido perdón a ella otra vez a su team también se entienden que yo estoy equivocado yo he sido una persona de la que más ha apostado a Vitaly desde que llegó aquí si entiendes que yo falté hice mal por eso yo se lo respeto y si y si me tiene que retirar su amistad por eso también te lo voy a respetar con todo el corazón ahora de la misma forma que te he cuidado y te he querido durante todo este tiempo de esa misma forma cuando tenga algo que decirte te lo voy a decir mi amor porque así soy yo yo soy muy muy transparente peor que yo me siento incómodo contigo como hay mucha gente y y y no te lo dicen yo soy muy transparente quizás por el cariño que te tengo por eso me atreví y me tomé el atrevimiento de decirte perdón 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 y cuando uno y cuando un miembro de la familia tiene un problema con otro uno lo habla lo conversa y lo soluciona tú sabes por qué porque cuando tú empiezas a sacar cualquier inconveniente que se sienta con uno de los miembros de la familia al aire eso va lacerando y nosotros tenemos que cuidar para mí no va lacerando claro hay que cuidar la energía yo he peleado con él mil veces porque nosotros trabajamos con energía y no hay nada que fluya mejor que cuando uno se siente bien y pueda relajar y pueda tirar una cosa y que el otro no se sienta mal yo no tengo nada en tu contra me sorprendió eso porque cuando tú allá en el gal me dijiste yo tengo que decirte par de vainas o no algo así fue que me dijiste yo estoy pensando que tú me vas a hablar de eso mismo que pasó pero en el grupo o que tú me vas a hablar pero no que tú vas a hacer un podcast ahora bien tranquilo no me permitieron hablar en el grupo no hay ningún problema lo que yo quiero que tú sepas es que en ningún momento de mi parte ha salido fomentar división fomentar odio yo no tengo más que agradecimiento con esta plataforma y con todos ustedes por como me recibieron el agradecimiento tampoco tiene que aceptar vamos a seguir trabajando y punto vamos a seguir trabajando ya maná lo que yo quiero es vida entre nosotros que nadie me venda como malagradecida porque no lo soy pero que nadie ha dicho que tú eres malagradecida mi reina un pedido especial mío especial mío los líderes hacen líderes convierten líderes en enero dos mil veinticuatro Nabil va a tener su propio programa de radio aquí en Alofoque Radio lo anuncio aquí nadie quiere ni aplaudir maldita sea como se llama como se va a llamar a todos esos tigres yo le compré cena en Nueva York y mira ni aplauden líderes crean líderes los líderes natos y reales crean líderes Peña Gómez creó líderes Juan Bosch creó líderes y topo para mí líderes también porque los hijos de él van bien encaminados líderes pero líderes crean líderes entonces en esta parte todavía tú estás muy nueva tú estás íbara como dicen en Puerto Rico tú estás nuevecita a lo mejor le estamos pidiendo algo que tú no estás entendiendo en el momento pero más para el antico usted va a entender totalmente y plenamente lo que le estamos diciendo hay muchas comunicadoras aquí que tienen un 38 que son 6 tiros tú tienes una AK 47 tú lo vas a comprender más adelante y yo quiero que tú en vez de decir no explico no me importa lo que piense que es de los otros ustedes piensen en como creamos líderes usted también se une a la creación de líderes lo que pasa es Santiago que no es con lo que tú hablas no es que tú puedes decir misa y si tu comportamiento no va acorde con lo que estás diciendo estás haciendo mierda mi comportamiento siempre ha sido y le pido a Dios que siga siendo el mismo el señor es humilde amor para agradecimiento ese es mi comportamiento y yo entiendo que eso es lo que tiene que hablar por mí no lo que yo diga con la boca y quiero mantenerme así así lo voy a hacer el que quiera seguir me va a hacer como yo soy el que no porque se mueva de ahí o que siga haciendo lo que le dé su gana y yo no voy a mirar para allá porque yo nunca miro lo negativo yo miro lo positivo y punto ya el público te conoce por farándula no por humilde mi amor es malo en mi instagram en mi casa farándula es sin filtro es aquí tu público te conoce por farándula tú me tienes harta cuando tú te vas lo van a ratar llévate de mí bueno está hecho el diablo seguimos igual seguimos igual señores es bueno que sepan que esto está peor que como empezó no suba nada olvídate de eso oíste estamos bien estamos bien yo de corazón sigo aportando al talento yo de corazón yo sigo aportando a la unión yo de corazón yo seguiré siendo un muchacho más que lo que viene a curarse para acá mi mensaje siempre va a ser el mismo unión son una familia me gusta trabajar en equipo no me gusta la mala vibra y quizá por eso hice algo que mucha gente entendió que metí la pata estoy orgulloso de haber metido esa pata porque claro porque estoy tratando de mantener la hermandad en el equipo si está mal por mí eso pues crucifíquenme pero estoy tratando de mantener hermandad en el equipo tú entiendes que no era la forma vuelvo y repito porque ya lo mencionaste no porque en público que fue lo que de las cosas que dijeron en el comentario también por eso te pido perdón por haber hecho un podcast lo puedo eliminar ahora mismo a mí me da trepito no tiene que eliminar ahora 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 vuelvo y repito vuelvo y repito soy transparente si te quiero te quiero si estoy inconforme inconforme y porque yo no estoy de acuerdo con algo contigo no quiere decir que esté en tu contra yo te sigo queriendo igualito lo que me parece que se está desviando el amor tuyo porque tú das amor pero a ti te defienden con odio y hay cosas que chocan pero no todo es que no es tampoco así señores estamos sobredimensionando la cosa que hay par de gente que no porque es verdad porque yo como tres nada más como tres solamente por ejemplo por ejemplo yo siempre veo apoyo vital tin 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 o sea cuál es el odio en eso eso está excelente hay palabras hay palabras que van a la única persona a la única mi amor mi amor ahí es donde te estamos diciendo que eso hay que frenarlo no porque le no es que lo primero es que no sé todo lo que le dijeron si sé que le han dicho cosas pero señores vamos a ser honestos cuando ellos ven una cosa y quieren atacar a la persona que entienden que está hablando algo que no es ya eso es otra cosa yo no puedo manejar eso doctor tú mismo lo sabes que cuando alguien quiere defender un punto o ve que tú estás atacando a una gente y te dicen tan 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 eso tampoco es odio odio es que tú veas gente sin motivo diciendo que todo lo despectivo claro que sí es así y utilizan algo que te hiera para para defender cuando viene a votar una posición errada mira es una tipa coño ni fregarse le ve que había fregado eso porque más importante eso que su equipo es más importante eso que su equipo para mí no mira para mí después de esa puerta no hay nadie más importante que el equipo de nosotros en términos de trabajo obviamente por eso yo quiero que nosotros estemos muy unidos porque fuera de aquí hay mucha gente que está loca por vernos así y por volarnos la cabeza es eso lo que yo quiero unión está mal que lo hayas hecho así pido perdón 75 veces ahora estamos bien estamos bien ahora ahora están creando situaciones que no están señores están creando situaciones que no están por lo menos aquí dentro de cabina no hay ninguna situación y la están creando sin necesidad cuando usted hace caso omiso de que una persona le diga rapatumá bueno que una persona le diga usted hace caso omiso ya pasó cerró bien con esa paz y amor 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 no de labios y de oído ese bebé me metí en el ojo adiós adiós ¡Gracias!